Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlog.tk y hoy tengo un vídeo especial porque va a ser mitad mazo del suscriptor, mitad mazo competitivo. Resulta que hace unas semanas, Lingeriño se puso en contacto conmigo y me mandó su mazo orzo de vampiros, ¿no? o de ganar vidas en general. Entonces este mazo me dijo, oye tal, para mejorarlo, el típico mazo del suscriptor. Y entonces me puse a mirarlo y vi que, bueno, pues tenía un montón de vampiros, era orzo, ¿y qué pasó? Que salió M20 y entonces se incluyó Caballero de la Legión de Ébano. Y resulta que esta criatura es una de las mejores criaturas que ha salido en los últimos meses. En las últimas colecciones, básicamente, ¿no? Bueno, el caso es que con el paso de los días, desde que salió M20, el mazo de vampiros se ha convertido prácticamente en un tier 1 del formato. Y hay un montón de gente en Twitter poniendo fotos de cómo llega Mítico con este mazo de vampiros. Entonces la idea del Lingeriño, muchas gracias por cierto por enviar el mazo, que ganó la votación, ganó la votación de otros mazos que se presentaron, que presenté, vamos, de los que me llegan. Voy todos poniendo en encuestas que, por cierto, en la descripción del vídeo, tenéis un enlace a la comunidad de Magiploteca, la comunidad en YouTube, en la cual ponemos encuestas de los mazos que son candidatos a aparecer en esta sección del canal, ¿no? Bueno, gracias por mandarme vuestros videos, vuestros mazos, perdón, y con un poquito de suerte, si ganan la encuesta, si ganan las votaciones, pues aparecerán aquí, como es el caso del Lingeriño, como te digo, es un mazo de vampiros. Vale, el mazo del Lingeriño es el típico, el típico de me estoy construyendo un mazo, y bueno, me faltan cartas, me sobran, o sea, me toro un poco lo que tengo, ¿no? Las cartillas que tengo, por eso lleva 3 de estos, lleva 2 de la legión, lo cual es raro. Bueno, tienes 2 comodines infrecuentes para hacerte los 4 de estos. Bueno, no me doy un techtech en profundidad de la baraja, eso sí, como siempre, en la descripción del vídeo os dejo el listado completo del mazo exportable a Magicalena, ¿vale? Para que lo podáis ver tranquilamente, pero como digo, es un mazo mitad de ganar vidas, mitad de vampiros, ¿vale? Vampiros un poco mediocres, como la vampira de la luna funesta, ¿no? Pero luego lleva cosas como el compañero de manada de Hany, o el Hany, la fuerza de la manada, ¿no? Que es un poco otra vía distinta del mazo, ¿no? Lleva un par de Sorin, del de coste 4, del de coste 2, digo, del coste 3 también lleva 2 copias, ¿vale? Y como veis aquí, pues bueno, vampiros random, cuadro mortificar, juramento de caída contra criaturas, desprecio de drasca contra criaturas y prince walkers, bueno, un poco la generalidad de lo que te sueles encontrar en los mazos orzo de vampiros o no de vampiros, sobre todo casuals, ¿no? Y luego otro problema que tiene el mazo es que tiene una capilla aislada, pero le faltan las otras 3 y de hecho ni siquiera tiene la shockland, no tiene el templo, bueno, la tierra orzo de shockland, ¿no? La que pagas los vidas para que entre emberezada. En cualquier caso, como hacemos siempre, vamos a hacer una partidita, a ver cómo se desenvuelve el mazo en partida amistosa. Ahí lo tenemos. Y luego probaremos la versión modificada. La versión modificada, ¿cuál va a ser? Va a ser la versión de vampiros, pura y dura, la que está ganando muchísimas partidas y que están subiendo a Mítico con ella fácilmente mucha gente. Vamos a ver que es una baraja bastante buena, bastante competitiva, ¿no? Esta, esta baraja, pues no sé ya cómo nos tenga que ir, ¿no? Pero ¿por qué me gusta hacer estos vídeos y por qué creo que os gusta a vosotros también? Porque este jugador, ¿veis que las retas son doradas? Creo que es porque es del equipo de desarrollo de Magic Arena. Creo que es el primero que veo en mi vida. Lo he visto que pone abajo, cuando comienza la partida, nos la vamos a quedar. Cuando comienza la partida pone los jugadores con el nombre en color ámbar, creo que pone, son desarrolladores del juego, creo que pone eso. Pues mira, la primera vez que lo veo. Ah, bueno, aquí está, aquí lo está muy bien, aquí arriba a la izquierda. Shout. No le deseo suerte porque tengo quitado lo de los emotes y esas cosas. Bueno, él ha hecho una buena salida, pero nosotros la anulamos. A ver si son un error de vampiros. No, al momento lo subiré es mono negro. Oh, qué feo, eso está feo, ¿eh? A ver si matas a este. Si no mata a este, hacemos jugamento de calla, le matamos al caballero de la legión de Íbano. Me gustaría matar al caballero este. No diré que también tienes test figurar, que hace menos 2 menos 2. ¿Qué tienes? Llevo un mazo casi delimitado, ¿eh? Esta carta es muy mala para construido. Es delimitado, ya digo, prácticamente. Pues vamos a empezar con el juramento de calla, dado que nos ha matado... Es que si dejamos vivo al caballero de la legión de Íbano, nos va a acabar haciendo mucho daño. Sí, lo podemos matar con un mortificador. Yo no podría haber esperado a que él atacase, gastase 3 de maná. Nah, pero ni siquiera tiene maná. Ojo, que nosotros tampoco tenemos de nada. Bueno, nuestro oponente ya, digo, se nota que es un desarrollador porque juegan con cartas y que no es que cartas. Lo voy a matar para que no me moleste, pero vamos. Lo voy a matar porque tengo otros de Removals en mano, si no, ni lo mataría. Se ve que, bueno, está probando cartas. No es que esté probando cartas, está probando el juego. Está probando alfárago de fluidez o cosas de ese estilo, ¿no? Pues voy a gastarme el desprecio de Braska por gastar los 4 de maná que tengo. Y me sigue quedando un Removal. Así que, bueno, estoy más o menos tranquilo. Lo normal es que ya estuviésemos grabando la partida, ¿vale? Pero en lugar de eso, nos hemos robado 6 tierras. Bueno, es una cosa... O sea, no lo voy a matar ahora, ¿vale? Porque es mi último Removal. Venga ya, no me lo puedo creer. Él no creo que lo tienes mal a bloquear. Y si ataca y dopa a su bicho, en ese caso lo mato en respuesta para que pierda el turno. Ahí está. Vale, ahora sí, te lo mato. Al menos le hacemos perder el turno, ¿sabes? Pero hay que matarlo porque si no empieza a crecer... Vale. Esto ya son buenas noticias. Por fin no sale el Shorin. Solamente lleva dos copias, Liferiño. No tendría más, supongo. Yo no he gastado los comodines. De hecho, los comodines me han volado con esto de M20. No es mucho problema porque podemos dopar a este bicho a hacerlo 3-3. Pues lo que estaba diciendo, que seguramente Shout lo que está haciendo más que nada es probar la fluidez. ¿No tiene un Removal? Lo que está probando sea bugs, la fluidez de algunas cartas, del juego, ese tipo de cosas, ¿no? Seguramente sea eso y entonces ha cogido un mazo cualquiera. A lo mejor está probando algún tipo de bug con esta carta, con absorber la chispa, porque es una carta un poco rara para un mazo de construido. Bueno, es también que no se le ha tocado un rival así, porque el mazo del Ingeriño juega esta a medias, ya lo sabéis, es lo que os digo siempre. Pero como es la situación en la que estáis muchos de vosotros y que os estáis construyendo la baraja, os encontraréis con esto y la gente normalmente no tiene gemas infinitas o dinero infinito para comprar sobre esos mazos, ¿no? Pues cada uno juega con lo que puede. Si acabamos perdiendo esta partida, me corto las venas. Capaz soy de perder esta partida. Me voy a atacar. No puedo dejar vivo el bicho con un lifelink, ¿vale? Que tiene dos bichos que crecen cuando gana vidas. Vamos a apreciar la partida. A buenas horas. Como gane una vida más, sí que nos vamos. A lo mejor está buscando un bug con esta carta. Esta carta sí que veo que es más factible que de bugs o errores, ¿no? Pues hemos perdido. No tenía carta de coste 3, tenía carta de coste 2 y de coste 1. Anda, si nosotros también tenemos de estas. Pero a buenas horas. Este bicho ya se hincha muchísimo. Buah, ya se hincha de 6 cada turno. ¡Guau! No se ha ganado, ¿eh? No podemos hacer nada. Bueno, a lo mejor el habernos robado 10 u 11 y cuántas tierras llevamos robadas. Ha influido. Lo hemos perdido contra el peor mazo de la historia. Que yo creo que ni lo ha montado a posta ni para ganar. Senamente estaba probando las cartas o algo del estilo del juego. Bueno, pues así nos ha ido con el mazo del ingenio. Diréis, no es muestra de lo que podría tener. Porque el mazo del ingenio que tenéis en la descripción está prácticamente a medias. O sea, está medio entero. No es competitivo aún porque lleva cartas un poco malas como esta. Pero lleva solo dos tenientes de la región. Lleva dos Sorin. Pero es que te lo pone entero igual. ¿Cuántas tierras llevas? 17, 18, 19, 21, 24 tierras. Son muchas. Yo creo que se podría bajar a 22 este mazo. Pero vamos, no son como para robarnos 11 o 12 las que hemos robado, ¿no? Bien, entonces, segunda parte del vídeo. Lingeriño. Y todos los que estéis en la situación de querer montaros el mazo de vampiros. Este es el mazo de vampiros que os deberíais montar. Que también dejo en la descripción del vídeo para que lo podáis exportar a Magica Arena. Sin embargo, si no tenéis las cartas, no os recomiendo que montéis este mazo. No os recomiendo que gastéis gemas o como bien solo que sea montarlo. ¿Por qué motivo? Por el siguiente motivo. Y este mazo es el que está llegando arriba, ¿eh? Porque lleva cuatro campeón del crepúsculo, que es raro, ¿vale? Entonces, y rota en septiembre. Así que, le va a durar un mes y medio esta carta, o dos meses. Lleva tres buscadores de santuarios. Otra rara que rota en septiembre, que es de Ixalan. Luego lleva los tendientes de la legión. Rotan. Vanguardia de Adanto. Rota. Conquistador despedado. Rota. Desempatro de la legión. Otra rara que rota. Aspirante a vuestra celeste. Rota. Es decir, este mazo tiene doce raras, bueno, once raras para ser más exacto, que rotan en septiembre, que las vais a perder en septiembre. Bueno, van a seguir estando en el formato nuevo, ese histórico que van a hacer en el Cuerza con todas las cartas del juego. Pero vamos, que no va a merecer la pena solamente por ese formato, supongo. Y luego todas las infrecuentes, otras doce infrecuentes, ¿no? O sea, una locura. ¿Por qué se ha hecho con el mazo de vampiros últimamente? O sea, si no tiene las cartas, como digo, no merece la pena. Yo me he gastado los comodines, siempre los he gastado, porque tenía un par de campeones de estos y tenía un par de buscadores de santuarios y me faltaban estas copias, ¿no? También me he gastado comodines por los Orin, que no tenía los cuatro todavía, ¿no? Pero bueno, el canal los ayudo. A mí no me importa gastarme comodines, gemas o dinero en conseguir cartas, porque aparte de que son para mi colección personal de cartas para el futuro, son para crear contenido. Y para eso está, ¿vale? Si no, no os recomiendo hacer estas cosas. Bueno, entonces, como digo, ¿por qué se ha hecho con el mazo de vampiros? Se ha hecho con el mazo de vampiros porque hay dos cartas fundamentales que lo han potenciado, ¿vale? ¿Qué son? El Sorin, Señor Sanguimiento Altivo. Obviamente, un Prince Worker que coste tres, es un Prince Worker peligroso y que entra ya con cinco contrarios de altar, ¿vale? Si le haces el más uno. Bueno, que vas a hacer uno de los dos más uno, lo vas a hacer seguramente. Y si haces el menos tres, es para poner en mesa el campeón del crepúsculo y robar cartas o, en todo caso, buscadores de santuarios, ¿vale? Pero se ha hecho con el mazo de vampiros por el Sorin y también por el Caballero de la Legión de Ébano, que se está empezando a ver no solamente en mazos de vampiros, sino en otros muchos mazos, ¿vale? Casi cualquier mazo con un negro agresivo y tal, está metido en el Caballero de la Legión de Ébano porque puede ganar partidas por sí mismo. Sin hacer un direct edge muy en profundidad como hicimos antes, que tampoco lo hemos hecho. ¿Qué lleva el mazo? Muchos de los elementos de la White Wing, por ejemplo, la espirulenta de cueste celeste y el desembarco de la Legión, que son vampiros. Así que no solamente en White Wing nos vamos a ver, sino también en mazo de vampiros. Este ya lo hemos comentado, Conquistador Despiadado, que es una carta que de vez en cuando en estándar ha asomado. Vanguardia de Adanto, que es vampiro, ¿vale? También nos ha dado las mejores cartas blancas agresivas de estándar, que en las White y luego obviamente finalmente la Legión, que da más uno a todos los vampiros, ¿no? Luego ya los tres juramentos de Kaya. Supongo, este mazo a ver, lo he copiado de alguien que había llegado a... Pues no sé si había llegado a top 1 del mítico, del mítico top 1, tal cual. Con este mazo y lo copié y dije, ah, pues debe ser bueno si lo haga hecho a él. Y copié este y estaba ahí, lleva juramento de Kaya, lleva tres copias. Y a lo mejor es porque las vanguardias de Adanto pagan muchas vidas, porque la buscadora... No, perdón, el campeón del crepúsculo también te hace pagar muchas vidas, porque hay muchas monorrojas y el juramento de Kaya marca bastante la diferencia. Entonces, bueno, yo creo que lleva eso por este motivo. Pero vamos, si no lo veis claro, el juramento de Kaya podéis meter cualquier otro problema. No vale como mortificar, por ejemplo, como lleva Linge Viño, ¿no? Luego ya decía, buscadores de santuarios que hacen drenar vida por cada vampiro que ataca. Es una burrada, este bicho me encanta. Y campeón del crepúsculo, otra burrada de bicho. A ver, en este canal... ¿Y cuántas tierras, por cierto? 7, 4, 14, 18, 22 tierras. Veis un número más acorde a lo que yo tenía pensado para este mazo. Como digo, en este canal ya más trae de mazos de vampiros, pues en dos o tres ocasiones. Lo que pasa, este es el mazo que yo recomendaría montar de vampiros, si queréis montar la mejor baraja posible de vampiros. Pero, por otro lado, si no tiene tantas cartas, no lo recomiendo, porque va a ser tirar como tienes a la basura prácticamente, salvo que penséis que vais a jugar esto en Historic. No creo que en un formato como Historic, que va a incluir todas las colecciones existentes de Madi Karina, el mazo de vampiros sea suficientemente bueno. ¿Por qué? Porque prácticamente no lo es en estándar actualmente. Aunque, bueno, a ver, yo sí que considero un tier 1. Yo lo he visto bastante, el mazo de vampiros, y la salida potente es invencible. O sea, la salida buena con vampiro, vampiro, Sorin, te clave un vampiro gordo con el Sorin. Esa salida es casi, casi insuperable. Bueno, vamos a ver qué tal va el mazo. Bien, tenemos una salida muy buena, será nuestro aparente. Pero tenemos curvita, así que... Juguemos contra un mazo raro, que lleva a Esfinge de las predicciones, por eso es raro, vamos. Una carta que prometía mucho cuando salió, y que luego no se ha jugado nada. Ha dejado dos arriba y uno en el fondo. Venga, danos turno, por favor, eh. Por cierto, un 4-4 vuela que no podemos matar con nuestro removal. ¿Veis el contesto en barco de la legión? ¿Por qué? Pues porque si tiene cualquier tipo de removal o cualquier cosa, prefiero que me mate el token a que me mate el caballero de la legión de hábano, que a medio o largo plazo es mejor. Bueno, supongo que no lo va a bloquear, pero nunca se sabe. Siguiente turno ya nos puede jugar el 4-4 vuela, que no sé cómo lo vamos a matar. No lo juega porque no tiene tierra enderezada. Esta tierra entra girada porque no tiene ni bosques ni pantanos. ¿Cómo que no tiene bosques? Claro, el turno es un bosque. A ver, este ataque me compensa, ¿vale? Aunque si me hace doble block, pierde los dos bichos, así que, muy vale. Ahora voy a pagar dos vidas, eh. Para jugar al caballero. Ah, bloqueada, hace doble block. No me lo esperaba, la verdad. Muy vale, es un 2x1. Y como digo, vamos a pagar las dos vidas para jugar al caballero de la legión de hábano, que ya va a ser muy bordea. Aunque juegue la esfinge, el caballero le pasa por encima. Claro que decía que es que el caballero es, sobre todo, contra un mafio de este estilo. Podríamos incluso atacar con los tres. Pero no lo vamos a hacer, porque no estoy loco. Voy a atacar únicamente con esto. Y le vamos a topar. Quizás sería muy grande. Y el siguiente tubo ya sí, prácticamente, podemos atacar con todo. Le quedan ocho vidas, puramiento de calla. A lo mejor ya hemos ganado. Vamos a verlo. Estamos jugando, por cierto, que no lo he comentado, contra una sultai... rara. Porque lleva esto. Que hace que se disparen dos veces las habilidades. La cuestión es... Sí, yo creo que vamos a atacar con todo, porque es que ganamos. Y si no ganamos de turno, ganamos el siguiente. Vamos a atacar con todo, a ver cómo bloquea él. Es bastante probable que no se espere un juramento de calla. Y fijaos que esto lo podemos topar dos veces, ¿eh? Dos y dos, cuatro y tres, siete. O sea, la partida está ganada. Ah, que tiene el Night Link. Es que no hay pie con bola, ¿eh? Siempre lo ha liado. ¿Y toque mortal? Toque mortal y vínculo vital. Es que soy un genio. Vamos a matar esto. Y a ver si no tiene nada más. Le quedan tres cartas en mano. Como mínimo, como mínimo, estos hacen perder vidas. Y además ya ponemos tokens con la tierra de tanto. Vale, no tiene nada. Bueno, no tiene nada entre comillas. Vamos a verlo ahora. A lo mejor tiene un bloqueador instant o algo. No, no tiene el logo. Vale. Pues ponemos a este bichito. Pasamos turno. Puede tener un counter. Podría tenerlo. Así que el juramento de calla, hasta que no le vaya a matar, no lo voy a usar. ¿Vale? Y aquí es cuando él concede, supongo. Vale. Ventaja de cartas por un tubo, pero... Pierde. O sea, bloquee como bloquee, pierde. Porque ponemos un token. Bueno. Es una baraja rara, ¿eh? Muy rara. Lleva un montón de cartas súper extrañas. Y nos ha jugado el bicho ese. Que bueno, ha estado bien que muriese. El bicho ese con token... No, ni lo había leído. Token mortal y vínculo vital. Las dos cosas. Me ha descolocado totalmente. Me ha roto todos los planes. Venga, vamos a por la siguiente partida. Venga, va a ser una partida. Vamos a ver qué tal se comporta el mazo de vampiros. Es muy bueno. Y de hecho yo estaba pensando... Mira, por fin en la partida que salimos. Estaba yo ya pensando en los últimos días... A ver si traía el mazo de vampiros, ¿vale? Y entonces, claro, como ganó la encuesta de mazo del suscrito, dije... Perfecto. Echamos un ojilo al mazo del ingeriño. Os comento mis impresiones con este mazo. Nos comento lo que me parece. Y tenemos una salida muy buena, ¿eh? Si no tiene removal... Turno 1, 2, 3... Pum, pum, pum. Bueno, no tiene removal. Es verde-blanca, o sea que seguramente no tenga removal tampoco en un futuro próximo. Fijaos lo que viene a continuación, ¿no? El siguiente turno, Sorin más Buscador de Santuarios. A ver si no juega nada muy peligroso. Vale, es una... Una... De estas de Fieber, ¿no? Es posible que nos mate el Sorin con un choque o algo similar. Pero podemos vivir con ello. Esta es la salida buena. ¿Veis? Este es el ejemplo de salida imbatible que tiene el mazo de vampiros. Salidas de primer turno vampiros, segundo turno vampiro, tercer turno Sorin. Te mete un vampiro de los de coste 4 o de los de coste 5. Cualquiera de los dos es brutal, ¿no? Salidas espectaculares. Tiene salidas muy explosivas, muy buenas. Y luego también tiene otras partidas en las que dices, uff, es que he jugado solamente vi de chinches, chinches de estas y me he quedado en tres tierras y no he podido jugar el dicho de coste 4 o de coste 5, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, yo es un mazo que sí que os recomiendo para rankear con él. O sea, estoy rankeando mucho, ya lo sabéis. Estoy intentando subir a Mítico con un mazo creado por mí, que es una apisonadora, que yo estoy canvalucinado de lo que he creado, que aún no... Dadme unos días más, estoy subiendo, estoy ya cerca, en cuanto yo que os lo muestro. Y de todas maneras, si no os da tiempo a rankear ahora en el mes de julio con ese mazo, os va a sobrar, vais a tener dos semanas todavía para rankear en julio. Así que vais a tener tiempo de sobra para poder usarlo, el mazo que he inventado y que os va a flipar y que vais a ver que es una bestia. Bueno, entonces, como digo, no os preocupéis, que ya lo veréis. Y hay alguna carta, alguna carta de este mazo que me recuerda a mi mazo, alguna. Y como digo, estoy rankeando mucho y me enfrento a los mazos de vampiros. En particular, mi mazo gana el de vampiros. Pero, si no sale así, si sale como acabáis de ver ahora, me gana y ya está, ¿sabéis? O sea, la salida esta de 13 turnos, Ori, Intecrado, Monstruo, es casi invadida. Tiene por cualquier mazo, salvo que luego el oponente haga justo tierra y la decaya. Es la única posibilidad que tiene, ¿no? Bueno, un video, un mazo muy interesante, un video que creo que ha quedado divertido. Primera parte, mazo del suscriptor. Segunda parte, cómo mejorar dicho mazo del suscriptor. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.